Una crítica que... Bueno, crítica, un punto de vista mío. Hoy también en los noticieros el gobernador Scioli estaba en el egreso de mil policías para la provincia de Buenos Aires. Y el discurso, les decía que tiene que ser el lazo entre la sociedad o sea, como que muy todo muy tibio, muy blando. ¿No te da la sensación que hace falta un poco más de rigor en las fuerzas de seguridad? Yo creo que hay que poner un poco de fortaleza y de firmeza en decisiones con este tema de las ocupaciones. Yo creo que la presidenta tendría que poner un poquito de mano más dura pero también está la otra parte que se le puede escapar de la mano porque es una decisión muy embromada. Así que espero que lo pueda superar de la manera que lo está haciendo y no poner mano dura pero si lo tiene que hacer la presidenta lo va a hacer porque la conozco la presidenta su dureza que tiene. realmente la conozco muy bien y por eso te digo sé que si lo tiene que hacer la presidenta lo va a hacer sin ningún tipo de problema y espero que lo pueda superar porque creo que eso es un daño para el país un daño para la economía lo que están haciendo e indudablemente hay manos extrañas que ya las conocemos que son capaces de hacer esto esta es la realidad de las cosas. Intendente, con el personal municipal gabinete, jefes de área este año han trabajado cómodos, han trabajado bien? Sí, se trabajó muy bien yo soy siempre un agradecido a todo mi equipo de gabinete a todo el personal municipal porque sin el gabinete y sin el personal municipal realmente no hubiéramos podido realizar lo que estuvimos realizando hasta ahora y no hubiéramos podido hacer todo lo que estamos haciendo esta es la realidad de las cosas. Así que soy un agradecido profundamente de todo mi equipo de personal y de gabinete que estamos trabajando en el municipio. Consejo deliberante? Bien, excelente sin ningún tipo de problema me responden perfectamente bien los concejales con el sentido común de lo que se necesita para un municipio y para un pueblo así que estoy sumamente agradecido. Bueno, intendente hemos tocado un poquito todos los temas ahora solo le pido que si tiene algo para decirle a la sociedad a los televidentes Canal 10 decirle a la sociedad de Capitán Sarmiento y a los televidentes Canal 10 que han confiado en el 95 han confiado en el 99 volvieron a confiar de vuelta en el 2007 y que sigan confiando porque creo creo que no jamás le he mentido más allá de las críticas de lo que pueden decir eso lo dejo para otra oportunidad y para el que quiera perder tiempo en hablar y en criticar de eso yo miro con una visión de futuro con una visión de progreso de crecimiento y decirles que si han confiado tres veces que sigan confiando que yo no los voy a mentir jamás y que voy a trabajar y voy a redoblar el esfuerzo cada día más para que Sarmiento sea lo que sueño siempre lo que siempre he soñado de que Sarmiento sea grande sea un pueblo pujante una ciudad pujante en crecimiento una ciudad con mucho trabajo una ciudad con buenos sueldos con bienestar y una ciudad con todos los confores que puede tener una población como es la de Capital Sarmiento por eso estoy trayendo las obras para que lo tengan así que tengo que agradecer profundamente a todos a todos y a todas que me votaron y que no me votaron por el acompañamiento y que y que seguramente están este entendiendo el mensaje y no solamente entender el mensaje creo que están convencidos que lo que estamos haciendo estamos haciéndolo bien y que lo estamos haciendo para la mejor calidad de vida de la gente ganan las elecciones el año que viene no sé eso lo dirá el pueblo a través del voto pero se tiene fe bueno siempre tengo fe la fe nunca la pierdo la fe es lo último que se pierde yo tengo fe y esperanza en todo en todo en todo y mucha confianza eso es fundamental intendente de mi parte que tenga un buen fin de año y un un mejor comienzo en el 2011 y seguiremos trabajando con el municipio para informar a la gente de lo que va ocurriendo en la comunidad mirá yo simplemente les digo a la comunidad de Capitán Sarmiento que tengan una noche buena en paz una navidad junto a sus familiares y que terminemos bien el año pero que comencemos con muchas ganas con mucha ilusión ni con mucha esperanza en el futuro del 2011 y que no bajemos los brazos que sigamos trabajando profundamente por el bienestar de la gente y lo único que ruego y que pido a Dios que me dé la salud necesaria para poder cumplir los sueños que quiero para mi pueblo para mi gente y para mi tierra que me vio nacer hace 65 años así que feliz navidad feliz año nuevo y siempre al lado de la gente trabajando para lo mejor gracias intendente gracias a vos gracias a vos